Muy buenas tardes a todos y todas. Les saludamos muy cordialmente en esta tarde, bueno, al menos en Chile Central Soleada, esperemos que en buena parte de nuestro país también, y en aquellas zonas donde el sol no acompaña directamente, sino que la lluvia y el viento, el corazón de la mujer rural está presente para hacer mucho más agradable cualquier lugar de nuestro país. Este es el cuarto momento, la cuarta jornada de este ciclo de conversatorios sobre el turismo rural. Hoy nos ocupa el tema, el empoderamiento de la mujer en el turismo rural. Recordemos que esta es la cuarta sesión en este ciclo de conversatorios, cuarta y última sesión, nos encantaría seguir conversando, pero ya vamos a estar prontamente con otros temas interesantes en esta alianza, en el trabajo entre la Universidad Tecnológica Metropolitana, el Instituto de Desarrollo Agropecuario, INDAP, y ciertamente CERNATUR y la Subsecretaría de Turismo, quienes en conjunto hemos desarrollado esta actividad para conmemorar en el año 2020, este año tan particular, el Día Mundial del Turismo, bajo la lógica que nos anima, es esta lógica de desarrollar el turismo rural. Hoy estamos agradeciendo, como siempre, la presencia de nuestros panelistas, y en este caso debo decir claramente nuestras panelistas, mujeres indígenas en turismo, emprendedoras de turismo rural de diferentes regiones de nuestro país, tanto del norte como del sur. Ciertamente agradecemos la presencia y la participación de diversas empresas relacionadas al sector turístico, usuarios de turismo rural de INDAP, usuarios y usuarias de turismo rural de INDAP, estudiantes de turismo de diferentes instituciones, ciertamente muy bienvenidos los de la casa que los recibe, la Universidad Tecnológica Metropolitana, y público en general asistente. Ustedes están viendo en pantalla al equipo de apoyo, y nos gusta justamente poder mostrar esta imagen donde personas de INDAP, nuestras panelistas, por supuesto, y también de la UTEM, tanto profesores como estudiantes, trabajamos en forma colaborativa para llevar adelante esta actividad. No quiero extenderme más para pasar rápidamente a nuestros temas, pero antes es muy, muy importante conocer los saludos de nuestras autoridades, y también de las personas que representan a las instituciones que están colaborativamente trabajando en este ciclo de seminarios. Ciertamente, en primer lugar, queremos escuchar el saludo del señor subsecretario de Turismo, don José Luis Uriarte Campos. Este año, el Día Mundial del Turismo, tiene su énfasis puesto en el turismo rural. De una manera distinta, en pandemia estamos celebrando este día, sabiendo que los efectos en el sector del turismo han sido muy duros. Sin embargo, tenemos una oportunidad. Al momento que vayamos recuperando los espacios que hemos perdido, el turismo rural se va a transformar en un eje muy importante en la reactivación del sector, el contacto con la naturaleza, el vivir nuevas experiencias, va a ser fundamental. Pero tenemos que ser capaces de aprovechar las oportunidades, y en ese sentido, el disminuir la brecha que tenemos en la digitalización es muy importante. En plena pandemia, el turismo rural se va a transformar, será de todas maneras una gran oportunidad para la reactivación del sector, y es por eso que tenemos, con optimismo, prepararnos para el momento de la repertura. Agradecemos este saludo del señor subsecretario de Turismo, don José Luis Uriarte Campos. Como les comentaba, este es un trabajo conjunto entre el mundo del turismo, Sennatur y la subsecretaría, también en conjunto con INDAP. Y queremos entonces escuchar el saludo del señor Carlos Recondo Lavanderos, director nacional del Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario, INDAP. Hola, muy buenas tardes. Quería aprovechar de saludarlos, pero también de agradecer este esfuerzo que estamos haciendo entre UTEM, subsecretaría de Turismo, Sennatur e INDAP, en el Día Internacional del Turismo, en que precisamente la Organización Mundial del Turismo ha señalado en este año el lema por el cual va a celebrar el año del turismo es con el lema del desarrollo rural, del turismo y desarrollo rural. Es muy importante que este ciclo de charlas, que gracias al esfuerzo de la UTEM se ha estado materializando, es precisamente abordando estos temas, cómo ha sido la importancia de que los jóvenes participen en el turismo, abordar los temas de cocinas ancestrales, cocinas patrimoniales, abordar el tema de la participación de la mujer en el turismo, destacar desarrollos turísticos exitosos, emprendimientos exitosos. Creo que es muy importante porque el turismo rural cumple con un conjunto de objetivos. Uno, ser un ingreso complementario para muchas familias que tienen como actividad principal la agricultura, por otro lado, conservar, preservar la naturaleza, el respeto a la naturaleza, hacer un turismo sustentable y de esta manera contribuir al desarrollo del país. Así que felicitarlos por lo que están haciendo, por lo que han hecho. Desde INDAP estamos apoyando muy fuertemente el turismo rural, creemos que ha sido un complemento muy virtuoso para desarrollar en conjunto con la agricultura, y también que permite el empoderamiento de las mujeres en esta actividad. 62% en el caso de INDAP de los emprendimientos de turismo rural lo llevan las mujeres. Así que muchas gracias por lo que están haciendo, quiero felicitarlos, y creo que este trabajo colaborativo entre instituciones tan importantes como la universidad, en este caso la UTEM, la subsecretaría de turismo, en la TUR INDAP, podemos seguir haciendo grandes cosas en favor del turismo rural. Agradecemos las palabras, el saludo del director de INDAP, y ciertamente aprovechando que nos acompaña, queremos también pedirle a Karin Edwards, encargada nacional de turismo rural, que nos entregue sus impresiones al comenzar esta jornada dedicada especialmente a la mujer. Karin, por favor. Hola a todos, ¿cómo están? ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien. Emocionada porque creo que ha sido un lindo ciclo de charlas, dar la bienvenida a todos los que están hoy día, especialmente a esas mujeres empoderadas, orgullosa yo de que esté Daniela y Yolet, representando INDAP acá. Agradecer mucho a Macarena y a todo el equipo, a Juan Carlos, a la MAFI, a todo el equipo que ha estado detrás de este ciclo, creo que hemos hecho un bonito trabajo, que espero sigamos replicando, ¿cierto? Saludar a todos y dejar un mensaje muy especial, porque a mí me gusta mucho que los jóvenes que estudian turismo conozcan el turismo rural, porque creo que les cambia su visión y después cuando trabajan ven el turismo rural de otra manera. Ya lo hemos visto con algunos que incluso tuve el gusto de hacerles clases hace algunos años, que hoy en día están trabajando vinculados al turismo rural, y eso la verdad me llena de orgullo y me alegra mucho que la universidad esté tomando el tema del turismo rural en su malla. Así que un saludo grande y bienvenidos a todos, y vamos, que se puede, vamos turismo rural. Muchas gracias, Karin. Nos anima profundamente ese espíritu que conocemos, muy, muy de cerca, que tú impones en este proceso. Estamos ciertos de que bajo tu dirección, bajo tu guía, esto va para bien. Seguimos confiando ciertamente en eso. Y tal como hemos dicho, este es un esfuerzo conjunto que ha logrado reunir voluntades y trabajos, en el cual también, obviamente, participa nuestra universidad, la Universidad Tecnológica Metropolitana, a través tanto del programa de competitividad turística como de la carrera de ingeniería en gestión turística. Macarena, que es la encargada del programa de competitividad, y Marfilda Sandoval, quien es la jefa de carrera, representa justamente esta pujanza de la mujer en el turismo. Marfi, queremos escuchar tus palabras de saludo al comenzar esta cuarta jornada de conversatorios sobre turismo rural. Por favor. Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. En realidad, hoy día, nuestro vicerector de Transparencia Tecnológica iba a estar con nosotros, y por eso comentaba al comienzo de la reunión que lamentablemente no se pudo conectar para estar con nosotros, porque él tenía muchas ganas de realizar este saludo, pero las tecnologías nos juegan a veces una mala pasada, y lamentablemente no pudo ser. Pero bueno, de todas maneras, él ha dejado un saludo muy especial, justamente a las mujeres, que se suma, digamos, a todo este trabajo, a este tremendo esfuerzo que hace la mujer que está vinculada a lo que es el turismo rural. No digo que el resto no lo haga, pero tiene sus particularidades, tiene esas particularidades que es digno de resaltar. Y es por eso que cuando empezamos a trabajar, a ver los temas por los cuales nosotros íbamos a incorporar dentro de este ciclo, inmediatamente saltó este tema, el empoderamiento de la mujer en el turismo rural, porque bien valía la pena relevarlo. Y creo que las expositoras que hoy día tenemos son fieles representantes de todas esas mujeres que se esfuerzan por recuperar, por mantener esas tradiciones, y como hablábamos la semana, no, en el anterior, el martes pasado, todo este tema relacionado con la cultura, de cómo nosotros mantenemos esas tradiciones, estas son las mujeres que nos inspiran, estas son las mujeres que están criando a sus hijos con esa mirada, con ese amor por el territorio. Así es que, nada, yo felicitar, agradecer una vez más a INDAD, ahí en la persona de Karim, agradecer a Cernatur, en la persona de Claudia Loder, agradecer a la subsecretaría de turismo, agradecer también a todo este equipo, a todo este equipo que ha estado trabajando de forma como hormiguita, porque la verdad es que los he visto, los he visto en cada momento, muy realmente motivado por este tema, y además también indicar que nuestra área de comunicación, nuestra, la universidad, ha estado también ahí con nosotros, y la vicerrectoría de transferencia tecnológica, y justamente era el vicerrector que me estaba llamando, porque estaba realmente preocupado de no poder estar acá. Así es que, nuevamente transmito su saludo, y los saludos de nuestro rector, don Luis Pinto Favelio. Así es que, no quito más tiempo, y vamos a las charlas que son las que nos convocan hoy día. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Mafi, por este saludo, y ciertamente es un trabajo mancomunado. Todos los trabajos son parte de un equipo, y por eso nosotros en este momento estamos enseñando en las cámaras el equipo que parte, la verdad es que el equipo es más grande todavía, pero parte de los que hoy tienen una función más específica. Quiero recordarles que durante el desarrollo de cada una de las presentaciones, las tres que tenemos el día de hoy, podemos ir entregando nuestras preguntas, ya sea a través del chat o del correo confirmatorio. Teníamos también la posibilidad de hacerlo a través del correo directamente a Macarena, pero básicamente a través del chat o comunicarnos para ir entregando nuestras preguntas. Al final de las tres presentaciones, vamos a realizar entonces el ciclo de preguntas a nuestras expositoras para poder intercambiar quizá algunas ideas sobre esos temas y quizá profundizar algunos aspectos que nuestros asistentes van relevando a través de sus preguntas. No olviden entonces hacer sus consultas a través de este medio. Momentos antes de comenzar con estas presentaciones, entonces vamos a recibir ahora el saludo de nuestro vicerector de Transferencia Tecnológica y Extensión, don Mario Torres Alcayaga, a quien dentro de pocos instantes vamos a recibir porque estamos justamente en ese proceso de la incorporación del aspecto tecnológico que antes era simplemente pararse del asiento y llegar hasta el atril donde íbamos a hablar y que hoy día significa a veces un pequeño detallito más. Es ciertamente parte del poder tener la posibilidad de estar junto a ustedes a través de esta opción de seminarios web, lo que nos permite aunar voluntades, lo que nos permite también llegar a un número quizá importante de personas que en otras condiciones, estamos viendo la parte positiva de esto, no habríamos podido realizar. Y es posible también que personas de diferentes lugares nos puedan también acompañar. Bueno, lamentablemente me indican que a pesar del esfuerzo de último minuto, no vamos a poder contar todavía con la presencia directa de nuestro vicerector, de modo que quedaremos a la espera y voy a dar paso ahora a las personas que están a cargo de presentar a cada una de las expositoras. En esta lógica de trabajo combinado entre académicos y estudiantes de la carrera de Ingeniería en Gestión Turística son justamente estudiantes quienes, además de formar parte del grupo de apoyo, son las presentadoras de cada una de las charlas que hoy día escucharemos. Y obviamente, como corresponde, hoy son mujeres. Tengo el tremendo grado de dejar con ustedes a las presentadoras, doña Miliana Tapia y doña Macarena Calbuqueo. En primer lugar, Miliana Tapia. Ahora todo el tema es suyo, Miliana. Adelante. Muchas gracias, profe. Buenas tardes a todos los invitados. Bueno, vamos a comenzar esta primera jornada con nuestra primera expositora, que ella es una mujer muy comprometida con el turismo rural, empresaria de la agencia de viajes Alpiplan Xperit, secretaria de la Asociación de Turismo Kunza O'Hiri y secretaria de la Red de Empresarias y Emprendedoras Indígenas de las Américas. Dejamos con ustedes a María Bernal Tejerina, quien en representación de las mujeres indígenas en turismo nos brindará la charla originaria. La escuchamos, María, con mucha atención. Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación. Voy a compartir en estos momentos la presentación. Espero les guste. Un momento. ¿Se ve la presentación? Si alguien me ayuda con eso. Aún no, María. ¿Aún no? Aún no. Está llegando por el aire, por las ondas del aire, o por el cable de internet. Sebastián, que entiendo hoy es nuestro técnico, también está trabajando para permitir que eso ocurra. Ya va a llegar. Yo lo voy a avisar en cuanto llegue. Aún estamos simplemente en pantalla. Bueno, lamentablemente se nos demoró un poquito, pero es posible que dentro de poco, con el apoyo de nuestro equipo de trabajo, estamos haciendo los esfuerzos técnicos. Esto es parte justamente de la situación de la internet, donde controlamos a veces parte de los temas, y otras veces es la calidad de señal, el viento, el lugar donde nos encontramos. Que al mismo tiempo, este estado de situación que a veces nos dificulta la conectividad, para muchos, y yo me incluyo, sirve de impulso para viajar hacia zonas más remotas. A veces también la posibilidad de no estar tan conectado, para quienes vivimos en las ciudades, es un impulso para hacer este turismo rural. Ahora entonces vamos ya teniendo la posibilidad de compartir las pantallas para que escuchemos dentro de muy poco la presentación de María Bernal en representación de Bogotá y Cendía. Ahora sí, María, estamos viendo tu pantalla. Adelante, por favor. Bueno, buenas tardes a todos nuevamente. Disculpen el retraso, pero estoy desde San Pedro de Atacama, dictando este pequeño seminario, esta pequeña experiencia, desde un emprendimiento empresarial familiar, femenino. Así que el título que lleva mi presentación es Un turismo sostenible en Chile, ya de mujeres indígenas. Turismo comunitario. Aspiramos a que nuestras comunidades prosperen y vivan dignamente, mejorando las condiciones de vida y el trabajo de sus miembros. El turismo puede contribuir a concretar estas aspiraciones en la medida en que hagamos de una actividad socialmente solidaria, ambientalmente responsable, culturalmente enriquecedora y económicamente viva. Por estos fines, reclamamos una justa distribución de los beneficios que genera el turismo entre todos los actores que participan en su desarrollo. Socialmente solidaria promueve una efectiva cooperación entre los miembros de las comunidades y entre comunidades en un marco de distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios que genera la actividad turística. Yo he estado en varias oportunidades compartiendo con hermanas Mapuche, con hermanas Capanui, a lo largo de Chile, y nos hemos dado cuenta que el emprendimiento rural indígena, porque lo hablo desde un punto bien delimitado y bien... Yo soy atacameña, entonces creo que es importante destacar que las culturas indígenas a lo largo de Chile tienen mucha cultura, mucho patrimonio, tienen mucha riqueza que mostrar, y creo que eso debemos rescatarlo. Yo vi en el listado que hay muchas participantes que tienen y son de diferentes culturas. Intento a todas las personas que trabajan en estos rubros, siempre lo he demarcado, que debemos unirnos a nivel nacional como empresarias, como mujeres, porque podemos, nosotras mismas apoyarnos a lo largo de nuestros entendimientos y apoyarnos también en la discusión de los gestos mismos, ¿ya? Ambientalmente responsable, fomenta una conciencia respetuosa, formas de gestión sostenible de los recursos culturales y de la biodiversidad, vinculadas a la defensa de los derechos a la tierra y a los territorios ancestrales. Voy a hablar bien de mi experiencia, pero en estos momentos nosotros aquí en San Pedro de Atacama, bueno, saliéndome un poquito del, yo soy presidenta de la Reserva Valle de la Luna, ya es muy popular y muy conocido en el internacional. Para nosotros en este momento de crisis económica, en San Pedro de Atacama ha habido el 90% de los habitantes del turismo, y lamentablemente nosotros como comunidades tenemos y nos damos el deber de proteger a nuestros adultos mayores, a nuestros niños, a nuestra gente, hemos decidido rotundamente cerrar todos los sitios turísticos porque no contamos con la capacidad necesaria en estos momentos para abrir las puertas. Nosotros estamos siendo, de alguna forma, acorralados entre los mismos turopegadores que no son locales con otras personas que intentan y nos amedrientan de alguna forma para que podamos abrir las puertas de los sitios turísticos. Es lamentable hablarnos en esta situación porque encontramos que estamos alejando nuestra propia cultura, o sea, si nosotros nos ponemos, las vemos las puertas para que empiece el turismo, es muy probable que haya más de un contagio y nuestra población le caiga. Nosotros somos súper poquitos en comparación a los de Matapuche o a otras etnias a nivel nacional. Y es lamentable que nosotros todavía no podamos estar en los escalones ni siquiera de una constitución a nivel nacional. Ha sido difícil emprender, de alguna forma, para las mujeres indígenas locales, acá en San Pedro, y también nacionalmente. También lo he visto y lo hemos hablado con hermanas Matapuche, hermanas, bueno, Rafael, no es tanto, ellas son más empoderadas, pero sí lo he visto en otras personas. culturalmente enriquecedor. Propicia experiencias y encuentros interculturales de calidad entre visitantes y las comunidades anteriores, respetando las expresiones de la identidad cultural. Como bien les mencionaba, a nivel nacional tenemos una diversidad de diferentes etnias, y tenemos mucho que mostrar, tenemos que empoderarnos de eso, tenemos que ir y hablar con identidades gubernamentales que dictan ciertas normas. Y aquí voy a poner un ejemplo solamente, por ejemplo, el tema de cómo muestro una degustación típica que yo hago al aire libre. Por ejemplo, en el sur, el puranto, no sé, la tortilla de escoldo, aquí en el norte nosotros hacemos la ropa de señal. Estos son productos que ancestralmente lo hacían a nivel libre, cocinaban en el campo, con leña. Hoy en día no podemos mostrar eso porque el tema de sanidad se dice que no, que tiene que ser en una habitación de cuatro paredes, con cerámica, que tiene que haber un estándar, pero para nosotros en el turismo, como nosotros mostramos un turismo tradicional de cultura, de cómo lo hacemos, de cómo lo vivimos, no podemos. Entonces creo que ahí también hay una brecha que debiésemos como cultura, que tal vez implementarlo, hablarlo, conversarlo entre nosotros, y llevarlo a las entidades gubernamentales y ver de qué manera podemos abordar este tema. Porque creo que es muy diferente mostrar una patraca hecha en casa, hecha en un huerto, en un campo, en una cocina, hecha en una, como les decía, en una habitación de cuatro paredes, con cerámica, les cambia el sabor, les cambia la tradición. Y eso no queremos perder, nosotros necesitamos buscar nuestras tradiciones y potenciar eso. Hoy en día el turista que viene desde el extranjero busca, busca el contacto con una persona local, con alguien que te cuente una historia, que te cuente una tradición, una evidencia. Es muy difícil. Y lo otro también que nos hemos sobrepasado en algún momento cuando llega gente que no es indígena, o que vende productos indígenas, pero no es la tradición, no es la costumbre como nosotros lo sabemos. Y nos faltan datos de esa manera. Entonces nosotros tenemos que ponernos oscuros, trabajar en ese tema, porque creo que las breitas podemos solucionarlas trabajando en conjunto, no separándonos. Porque creo que separarnos nos vamos a llegar en un lugar. Sigo mío no se la expresa. Y en eso me queda muy claro que es así. También es económicamente viable incorporar objetivamente instrumentos de gestión eficiente en el uso y valoración de recursos que se movilizan, buscando beneficios que permitan remunerar convenientemente el trabajo y las inversiones realizadas. Realmente creo que a nivel internacional nosotros como comunidades indígenas, como pueblo originario, tenemos muchas oportunidades. Grandes empresas desde el extranjero pueden invertir en nuestros proyectos, en nuestras visiones. No hablo de una persona en particular, hablo de comunidades. Yo, por ejemplo, en el Valle de la Luna, solo un ejemplo. En el Valle de la Luna se hizo hace muchos años, no fue ni periodo ni mucho menos, pero es un ejemplo. Vino a una empresa desde Europa, si no me acuerdo, y arregló el camino, y eso fue más de 100 millones de pesos. Entonces creo que nosotros debemos aprovechar estas instancias que nos ayudan a crecer y a fortalecer nuestras entidades, nuestra identidad. Creo que a nivel nacional podemos encontrar estos aportes, sabemos que a nivel nacional también está por, o sea, porque hay otras instituciones que hacen apoyo y aporte económico a diferentes empresas y de diferentes rutas. También, bueno, yo soy empresaria, llevo 10 años trabajando en la empresa de Planet Spirit, la fundé cuando tenía 22 años, ha sido realmente una experiencia, una experiencia y de mucho sacrificio, porque creo que en la perseverancia uno va creciendo y va conociendo y va experimentando cada vez más. Somos una familia, somos cinco personas que trabajamos en esta empresa, además se nos contratan a otras personas más. Tenemos algo que me encanta mencionar, porque San Pedro tiene una variedad de turismo, así que no les voy a hablar mucho de eso, pero sí somos pioneros en turismo de inclusión. Nosotros trabajamos con personas con diferentes capacidades, nos enfocamos en este público objetivo y en el público de familias, trabajamos con ellos, somos parte, somos una familia para ellos también. A lo largo de todos estos años seguimos en contacto con nuestros clientes y ha sido una experiencia, ha sido realmente gratificante que podamos tener un reconocimiento de parte de nuestros clientes, que todos los clientes, no buscamos cualquier tipo de personas, nosotros buscamos cualquier persona que quiera, que cuide nuestra cultura, que nos respete, porque nosotros somos un pueblo, somos una semilla y cada vez que la semilla se extiende más, entonces no queremos eso, queremos seguir luchando y queremos dejar el rastro aquí y donde vayamos. O sea, creo que las comunidades y la descendencia indígena, no es nacional, es primordial, somos, no puedo decir somos la sangre azul, pero sí somos realmente la historia, de donde nace todo. Así que tenemos que darle importancia a eso, creo que es una forma muy importante también de crearnos nosotros mismos. Y trabajar, trabajar por nuestra gente, enseñarle a la juventud, y la juventud no tiene que olvidar sus raíces, trabajar en la tierra debe ser una costumbre diaria, debe ser algo que no se olvida. Yo creo que hoy en día muchas de las personas que en su momento vendieron campo, dejaron de cultivar las tierras, con toda esta crisis que ha habido, han vuelto a la tierra. Han recuperado campos, han trabajado en la tierra, porque se han visto en la piedra, pero esto no deja de ser, creo que cada persona, o cada uno de nosotros, si tenemos la oportunidad, debemos de trabajar en la tierra, paralelamente con lo que hagamos. Porque independiente de que, por ejemplo, yo soy empresaria, pero independiente de eso, yo toda la vida he trabajado en el campo, sembrando marinos, sembrados fríos, porque es necesario y es parte de nuestra licencia. Y no queremos olvidarnos de nuestra tradición, el pago a la tierra, ver nuestras alas, acá tenemos la cordillera de los Andes, la cordillera de Omey, entonces tenemos un, estamos insertos dentro de una parte geográfica muy hermosa, y sé que también las culturas lindígenas a lo largo de Chile, también lo tienen los hermanos Mapute, los Ropenuli, y los demás hermanos que están en la nación. Tenemos experiencias con la convicción andina, la convicción andina para el pueblo indígena es fundamental, igual más, nosotros tenemos, para nuestros ancestros, las estrellas dan una guía perfecta en tiempos de cosecha, en tiempos de fertilización, en tiempos de... Ellos solamente se dejaban y se guiaban por el cielo, sino nosotros, si volviéramos a esos tiempos, también estaríamos pasando toda esta crisis que estamos llevando encima. Para mí, ha sido muy gratificante poder estar aquí presente con ustedes, la verdad, he estado yo muy, muy ocupada, porque como les digo, estoy en un cargo no menor acá en San Pedro, viendo protocolos de COVID-19 y otras cosas más, aparte también pertenece a una comunidad indígena, y todos los días me ha salido harto trabajo, y pedirle la disculpa correspondiente, porque no pude hacer una presentación mucho más amplia de lo que podrían abordar en estos momentos, pero sí, voy a dejar mi correo, ya, que si alguien necesita ayuda, no sé, cualquier consulta que tengan, me la pueden hacer llegar. Eso sería muy fácil. Muchas gracias, María. La verdad es que nos felicitamos de escucharte y de conocer tu experiencia. Y claro, nuestra intención es tener estas presentaciones de corta duración para motivar justamente el que conversemos a continuación sobre estos temas. Me siento muy grato de poder presentar ahora a nuestro vicerector de Transferencia Tecnológica y Extensión, don Mario Torres Alcayega, quien se ha unido a nosotros para justamente entregarnos su saludo en este ciclo de conversaciones sobre turismo rural. Vicerector, por favor. Hola a todos, buenas tardes. Me agrado estar. Me demoré, porque ya no solo hay parte de la universidad que está trabajando solo virtual, también estamos haciendo ya modelos semipresenciales, entonces estaba revisando unas instalaciones de un hub de innovación que la universidad va a instalar en la comuna de Renca. Estos proyectos de hub de innovación son relevantes porque tienen un foco territorial. Acá, ¿por qué saco a colación esto? Porque también con el equipo del programa de turismo de la UDEM, estamos viendo la posibilidad de instalar un hub de innovación en San José de Mayo, en el cajón del Mayo. Ahí tenemos una iniciativa asociada a instalar un hub para generar transferencias de expertise en el área del turismo. Bueno, saludar al equipo primeramente y agradecer cómo ya estamos en la cuarta jornada de turismo, y cómo el equipo constantemente está trayendo iniciativas y compartiendo iniciativas con distintos niveles del turismo, que evidentemente, si ya antes eran relevantes en el desarrollo país, ya hoy en el contexto que se nos viene es mucho más relevante aún, digamos. Estamos escuchando las voces, pero por todos lados, de que el turismo debería ser una de las herramientas que va a mover la economía. No vamos a entrar en discusión de la crisis que se está viviendo y que evidentemente se va a profundizar en los próximos, al menos cinco o seis años, como un efecto colateral de esta pandemia que estamos viviendo. Es decir, cuando salgamos, estamos hablando de cifras de desempleo aproximadamente del 20%, y el turismo evidentemente que es hoy uno de los sectores más afectados, y el turismo va a ser, cuando se genere un proceso de desconfinamiento, uno de los sectores más presionados. Y eso va a poner estándares que nadie imaginaba, que se podrían poner, y va a tener los operadores turísticos, y van a tener una tremenda presión, porque yo creo que toda la sociedad en su conjunto, todos los organismos públicos, privados y las agencias del Estado, van a mirar al turismo como una forma de reactivación económica. Y eso pone unos tremendos desafíos. Primero a los operadores, a los cuales vuelvo a saludar y agradecer que estén en este espacio, y un tremendo desafío a nosotros como universidad en general, y en particular al programa de turismo del UTEM. ¿Por qué? Porque son desafíos distintos, son desafíos nuevos, y la universidad y el programa no podrían perder vigencia en esta línea. No hoy, más que nunca, un programa de estas características en una universidad del Estado, se justifica, y estoy hablando de justificación, porque evidentemente va a generar, a lo mejor no podemos decir impacto, ¿no? Pero va a generar unas tremendas contribuciones al desarrollo del turismo, no tan solo en la región metropolitana, sino que también a nivel país. Por eso que, bueno, eso, sin más saludarle y volverle a reiterar, que yo debería estar instalado a las seis, ¿ya? Pero estamos moviendo la universidad en distintos aspectos. Es decir, en algún minuto, el mismo equipo vamos a tener que ir a ver qué pasa con el equipamiento que vamos a instalar, o deberíamos instalar, en el cajón del Maipo, ofrecimiento que hizo su alcalde en el mes de diciembre del 2019, que quedó ahí un poco en veremos, pero parte de la activación del país tiene que ver con la activación de las economías locales, y evidentemente nuestra universidad, que insisto, una universidad del Estado comprometida con el desarrollo territorial, no puede dejar a un lado. Por eso, sin más, profesor, muchas gracias por abrirme el espacio. Gracias, Macalena, y la MAFI, que no la veo, por alguna parte debe estar en la pantalla. Gracias, ¿eh? Gracias a todos. Muchas gracias a ustedes, vicerector, por acompañarnos, y debo reconocer y decir a nombre del programa y de la carrera, disculpa, MAFI, que me tome la palabra para ello, que tenemos que agradecer el apoyo que, frente a las iniciativas que desarrollamos, tenemos constantemente de la vicerectoría. El trabajo interno en la universidad es posible, gracias justamente a que nuestras autoridades creen en las cosas que hacemos, y las invitaciones que nos llegan de nuestros amigos, como por ejemplo en este caso, de INDAP. Así que, gracias a todos quienes colaboran en esto. Y ciertamente, tenemos elementos que son centrales, y para nosotros es central, nuestros estudiantes, y hoy, debo decir, con todas las letras corpondientes, nuestras estudiantes. Miliana, vuelvo a entregarle la palabra a usted. Muchas gracias, profe, de nuevo. Recordar igual a las personas que pueden dejar en el chat las preguntas para la expositora anterior, María, para que al final de todas las exposiciones puedan responder las dudas y consultas. Con esto, damos paso a la segunda exposición, la cual será realizada por una mujer protagonista del turismo rural, quien ha liderado una empresa familiar que cuenta con sello de calidad y distinción en sustentabilidad, un servicio integral en agroecología. Dejamos con ustedes a Aniela Tampebole, socia administradora de Puertas de ASKE, quien nos acompañará con la charla Mujer Rural y Agroecología. Adelante, Daniela. Muchas gracias. Primero que todo, saludarlos a todos, agradecer esta invitación del día de hoy y voy a compartir pantalla para poder comenzar con la presentación. ¿Me avisan, por favor, si pueden ver? Estamos viendo perfectamente, Daniela. Muchas gracias. Ok, gracias. Bueno, mi nombre es Daniela Tampe, soy socia administradora de Cabañas Puertas de ASKE, esto es la comuna de Mariquina, región de los ríos. En la región de los ríos hay cuatro destinos turísticos, de los cuales nosotros pertenecemos al último destino que se creó, que es un destino emergente aún, que es el destino Cuatro Ríos, que pueden visualizarlo en la pantalla. Estamos cercanos a la costa, a 43 kilómetros al norte de Valdivia. En esta imagen pueden ver, este es nuestro equipo, pero más que nuestro equipo, nosotros somos una gran familia. O sea, pueden ver ahí a mi papá, a mi mamá. También están nuestros tres colaboradores que están de forma constante con nosotros y en temporada alta, también contamos con una o dos personas adicionales, las cuales nos acompañan de forma esporádica. Para continuar, antes de entrar a contarles un poco la historia, que la verdad cuando me convocaron y me pidieron participar hoy, me compliqué bastante, debo confesarlo, porque no sabía bien de qué hablar, cómo le iba a dar contexto a esta presentación. Y una muy buena amiga le pedí ayuda y le dije, oye, ¿sabes qué? Necesito hacer esto, pero no sé de qué hablar, ayúdame por favor. Y me dijo, pero cómo, si tienes mucha historia que contar, es cosa de que empieces a recordar un poco. Y así fue como armé esta presentación, con su ayuda. Y para contextualizar un poco qué es lo que hacemos nosotros, me gustaría poder pasar a ver un video que tenemos preparado. Me parece que hay un problema con el audio. Cabaño Puertas de Azte es un lugar para conectar con la naturaleza ubicado en San José de la Manijería. Tenemos a su disposición 10 cabañas completamente equipadas. Trabajamos bajo un funcionamiento sustentable. Contamos con huertos para consumo directo. Reciclamos algunos de nuestros residuos orgánicos, como lluvia para las aves y el resto para compostaje. La luz y el agua son de bajo consumo. Y la calefacción funciona con equipos de tecnología inverte. Trabajamos con proveedores de la zona. Y nuestros colaboradores y artesanos son 100% locales. En Cabañas Puertas de Azte los esperamos para vivir una experiencia de turismo sustentable, de relajo y conexión con la naturaleza. Muchas gracias. Bueno, para continuar, quisiera contarles un poco nuestra historia, cómo partimos. Hace ya casi 18 años comenzamos con esta historia, que en realidad partió todo como un sueño. Mi familia siempre fue agricultores, pero nosotros éramos de la zona de Fresia, que queda un poco más al sur de donde estamos en este minuto ubicados. vendimos una pequeña propiedad que teníamos y compramos acá, donde pueden ver en la imagen. En realidad compramos tierra y un sueño, porque no había nada cuando llegamos. Como pueden ver, partimos desde cero nuevamente, en conjunto con mis padres, y empezamos esta aventura. Seguimos con nuestras tradiciones, sembrando el huerto, probando qué es lo que íbamos a hacer, qué nos íbamos a funcionar en un lugar donde no conocíamos a nadie, pero teníamos todas las ganas de poder emprender. Siempre trabajando de forma sustentable, agroecológica, como pueden ver ahí, encontramos gente muy amable, que nos ayudó muchísimo, y nos facilitaban en ese minuto los bueyes, y ellos mismos nos venían a ayudar a poder trabajar y poder sembrar. En el año 2004 ya, con el apoyo de INDAP, me costó bastante poder ingresar, debo decirlo, porque yo en ese minuto tenía 22 años. No saquen cuentas, por favor. Y me costó un poco ingresar, porque era un área nueva, yo nunca había sido usuaria de INDAP, pedían algunos requisitos que eran un poco difíciles, pero finalmente, con perseverancia, y voluntad se logró. En ese minuto partí con un criadero de jabalí, para comercializar la carne principalmente, envasarla y venderla a restaurantes de Santiago, de Valparaíso, de Viña. La verdad es que no me fue muy bien con ese emprendimiento, lamentablemente, tuve algunos inconvenientes que no estaban previstos cuando se armó el proyecto, pero continuamos trabajando, y en ese mismo año, perdón, partimos también con dos cabañas. No tenía imágenes de eso, pero ya en el 2005 logramos tener tres cabañas. Y de esa forma comenzamos a incursionar en el turismo, que era un área que ni yo conocía, que ni mis padres tampoco, porque, como les comento, veníamos siempre del rubro agrícola. No teníamos idea, pero comencé a estudiar esta área, y me encantó. O sea, me gustó mucho el poder tener contacto con otras personas, el poder brindar un servicio, y también poder dar a conocer lo que nosotros realizábamos, nuestro trabajo, porque en ese transcurso me di cuenta que la gente que llegaba a alojar en las cabañas le interesaba mucho ver cómo nosotros nos desarrollábamos, lo que para nosotros era algo natural. Para ellos era interesante ver cómo se cultiva la tierra, tener conexión con los animales, y ahí comenzó toda esta historia. En esta búsqueda de oportunidades, la verdad es que nosotros hacíamos lo que los clientes nos pedían. Si había que hacer un coffee, allá estábamos. Si había que, no sé, hacer un desayuno para alguna empresa fuera de nuestro lugar, igual ahí estábamos. Durante ese transcurso, desde el año 2005 al 2011, fue una época bastante dura, de mucho trabajo, de harto esfuerzo, en ese minuto, cuando nosotros partimos, no era tan accesible llegar a los servicios públicos porque no había mucha información, tal vez por desconocimiento mío también. Postulé cuatro veces seguida a Cercotec y nunca me ganaba nada. Yo decía, chuta, seré yo que estoy mal, busqué a alguien que me ayude, tampoco. Finalmente, en el 2011, me adjudiqué el primer proyecto, con el cual, como pueden ver en las imágenes de arriba, compramos dos tinajas para poder hacer baños de agua caliente con hidromasaje y hierbas naturales. En ese mismo trabajo también realizamos el parque que acompaña a las tinas. Son puras especies nativas. Nosotros siempre hemos creído en que tenemos que cuidar la tierra, tenemos que aportar, aportar, o sea, más que, creo que la forma de que nosotros tenemos de retribuir el servicio que hacemos es también a través de aportar a la naturaleza. Somos muy cuidadosos con eso. En las dos imágenes de abajo pueden ver cómo está en la actualidad ese parque que nos llena de orgullo en realidad porque partió súper chiquitito y ahora ya tenemos un bosque nativo precioso el cual cuidamos muchísimo. Y también ese parque está con letreros donde cada especie tiene su nombre y los clientes que nos visitan pueden conocerla. En el año 2014 un día de creo que del mes de enero de pronto recibí una llamada y me dicen que me estaban llamando del programa Recomiendo Chile para grabar algún programa acá. Y yo en ese minuto estaba en una reunión súper complicada no era de las mejores y yo le dije ya sí seguro que es el cuento del tío una más y corté el teléfono y al rato me llama y me dice no, si es verdad la estamos llamando de Recomiendo Chile y efectivamente era así le hice algunas preguntas que para ver si era cierto y realmente era así vinieron del programa Recomiendo Chile que para nosotros en realidad fue un tremendo sueño cumplido porque siempre veíamos este programa en televisión y decíamos wow cómo poder estar ahí todos los emprendedores muestran sus cosas y bueno cuando vinieron acá fue un sueño más cumplido y ahí estamos en pantalla con Miquel Zulueta y mi mamá preparando algunas cosas acá también recolectando en el huerto antes de ir a preparar durante todos estos años también hemos estado en constantes capacitaciones sobre todo capacitándonos en el área de turismo de turismo rural tanto nosotros como nuestro personal cuando nosotros partimos partimos trabajando con mi padre y mi madre y hoy en día como les conté al principio ya somos seis y en temporada alta también una o dos personas más también nos interesa mucho tal como dijo María creo que el turismo es una tremenda familia tal como ella dijo me encantaría que todos estuviésemos unidos de norte a sur que nos conociésemos todos y que fuera fuera algo que fluyera de forma natural y en esta gran familia nosotros creemos que también tenemos que pensar en las personas con discapacidad que ellos de pronto no tienen un lugar para poder salir que está acondicionado especialmente para ellos en ese afán nosotros quisimos hacer una cabana que sea de uso que tenga accesibilidad universal pero conseguimos a través de nuestro Sarnatur local que nos pudiesen acompañar y en conjunto con ellos organizaciones de la región de los ríos que nos hicieran una visita en terreno y que fueran ellos los que nos dijeran específicamente qué es lo que necesitan porque de pronto uno tiene buenas intenciones pero en la realidad no son tan prácticas para ellos en el año 2011 dentro de todo este marco de capacitaciones tomé un diplomado a la Universidad de Santo Tomás en Valdivia en conjunto con otra universidad de Valparaíso y ese diplomado terminó con una pasantía en Italia la verdad quise contar esto porque el viaje fue increíble pero no solamente como viaje sino que en ese minuto yo estaba pasando por una época muy muy estaba como desilusionada un poco de mi de mi emprendimiento porque había tenido muchas situaciones difíciles además encontraba que yo para hacer turismo rural mi espacio era muy chiquitito que no tenía a lo mejor muchas oportunidades y este viaje me ayudó para darme cuenta que no era así nosotros allá tuvimos reuniones con el gobierno regional de Lombardía en el cual ellos nos contaron la experiencia de cómo era el turismo o sea perdón de cómo era el de cómo funcionaban los emprendedores allá y ahí nos dimos cuenta que en realidad nosotros tenemos una nosotros como como país me refiero como emprendedores tenemos una tremenda riqueza y a veces nos falta creernos un poco más el cuento porque en realidad tenemos tremendas oportunidades tenemos paisajes maravillosos y a veces no valoramos tanto lo que tenemos por eso quise mostrar esta imagen porque en realidad me sirvió para reactivarme nuevamente y volver con todas las energías de seguir trabajando también en el año 2018 recibimos por parte de Cernatur el premio al mérito turístico que en ese minuto el tema fue sustentabilidad turística y también participando en el congreso ACHED fuimos ganadores de un viaje a Dubái el cual también me sirvió muchísimo para siempre estos viajes siempre ando visualizando cómo es el turismo en otros lados cómo se desarrollan y son tremendas oportunidades el año 2018 también recibimos el sello de sustentabilidad por segunda vez esta vez obtuvimos el máximo nivel que es la categoría 3 que fue un tremendo orgullo para nosotros porque el hecho de ser una empresa tan chiquitita y haber logrado sacar categoría 3 fue un tremendo mérito en realidad un esfuerzo de todos nosotros por eso les conté al principio que nosotros no solo somos un equipo de trabajo sino que somos una gran familia la familia no solamente es de sangre la familia es de sentimientos de lazos en todo este transcurso hemos tenido apoyo de distintas entidades públicas pero sobre todo de INDAP el otro día conversaba con alguien por ahí yo le decía que INDAP es como el amigo incondicional que siempre está ahí o sea a lo mejor no son tremendos fondos como Corfo como Cercotec pero hay otras cosas que se valoran mucho más el acompañamiento los SAT el que siempre estén ahí es un tremendo acompañante ellos nos han apoyado con la implementación de un pozo profundo que nosotros en algún minuto se nos secó porque acá no hay agua potable nosotros tenemos nuestra noria en algún minuto se secó y eso eso significó que tuvimos que detener toda nuestra producción agrícola tuvimos que cerrar las cabañas por un periodo no teníamos cómo trabajar y la verdad es que después de varios años postulando logramos tener nuestro pozo profundo y ya desde el año pasado volvimos a reactivarnos nuevamente también nos han apoyado con implementación de paneles solares para iluminación exterior el año pasado obtuvimos un fondo de cercotec con el cual logramos hacer el recambio de la calefacción de pasar de leña a aire acondicionado para seguir siendo aún más sustentable y en una segunda etapa queremos acompañar esto también con paneles solares para poder reducir así nuestro consumo de energía y no quisiera terminar hoy sin en el contexto de lo que nos convoca hoy de la mujer rural quise mostrarle esta imagen que son mis dos abuelas son las dos mujeres que han marcado más mi historia son las que me me entregaron este amor este cariño por la tierra por cultivarla por cuidar la naturaleza y nada son dos dos tremendas mujeres agricultoras que siempre que siempre estuvieron ahí para su familia para trabajar para salir adelante y nada con esto solamente quiero decirles que las mujeres rurales somos así somos súper somos súper aperradas todas siempre salimos adelante perseverantes y aquí estamos quiero saludarlas a todas hoy día somos un tremendo equipo y ojalá como dijo María fuéramos estuviésemos un poco más unidas ojalá creo que ese es uno de mis sueños el que me queda todavía por cumplir y creo que así va a ser muchas gracias por escucharme muchísimas gracias Daniela por tan enriquecedora presentación y bueno felicitarte por tu arduo trabajo y tus logros tus proyectos muchas felicitaciones y también recordar a quienes se han unido últimamente dejar el saludo a las expositoras las preguntas para que ellas puedan responder al final de la presentación y con esto doy paso a mi compañera Macarena Calbuqueo para continuar con la siguiente exposición muchas gracias muchas gracias Miliana primero que todo buenas tardes y seguiremos ahora con la tercera y última exposición donde conoceremos la experiencia de una mujer emprendedora del bucket ella ofrece al turista un ambiente familiar donde se invita conocer y ser parte de su cultura y modo de vida ofreciendo alimentos de producción propia locales y 100% naturales la atención es acompañada con un entorno de belleza única y poco explorada dejamos con ustedes a Yolette Fernández Carrillo dueña de agrocamping Acuasol quien hoy nos dejará visitar su emprendimiento con la charla la mujer y el agroturismo en el bucket un modo de vida la escuchamos Yolette hola ¿me escuchan bien? Sí, súper bien Bueno, buenas tardes a todos los presentes mi nombre es Yolette Fernández como decía Macarena soy de la región de Aysén de la comuna de Cochran tierra del Báquer así que hoy les voy a hablar un poco de cómo es la vida del turismo la vida de campo acá nosotros como las mujeres acá en el campo uno como como niña comienzo desde desde muy chica a trabajar con las labores del campo donde nuestros padres nuestros abuelos con los que nos criamos nos enseñan muchas labores del hogar y así uno pasa el tiempo y sin darse cuenta ya somos mujeres madres esposas y seguimos trabajando la tierra si bien en algún momento vamos al colegio donde uno termina la enseñanza básica pero a la hora de salir a estudiar afuera a enseñar a los superiores eso no es prioridad para nuestros padres nuestros abuelos sino la prioridad de ellos está en que aprendamos a trabajar la tierra a criar animales a no sé hacer el diario vivir de la como es la típica familia de acá no sé a cocinar y eso en mi caso y en el de muchas otras mujeres a eso se le dio la prioridad y y si uno como padre como madre le dicen te quedas en la casa con nosotros uno simplemente obedece así que eso es un poco la historia de cómo me crié yo y cómo se han criado muchas otras mujeres pero en si bien una vez que hemos tenido ya nuestra propia familia hemos visto buscado cómo mejorar nuestra calidad de vida y en ellos se nos presenta la oportunidad de ver el turismo que para nosotros como familia y muchas otras como decía yo se nos hace un buen aliado porque con él no tenemos que aprender nada nuevo sino cuando llega el visitante es mostrar parte de nuestra vida cultura enseñarle nuestras costumbres tradiciones lo que hacemos con mucho respeto cariño y así es como nace Camping Aguasol agroturismo que es mi emprendimiento mi empresa pero es familiar y es lo que hoy les voy a pasar a presentar aquí ojalá les guste así que los invito a que viajen un ratito acá a la Patagonia a la tierra del baque en Camping Aguasol siguiente Bárbara por favor ahí se puede ver que es un camping enfocado familiarmente para todo tipo de visitantes ahí puede andar con carpa motorhome también tenemos para los visitantes que sobre todo matrimonios jóvenes que les gusta andar con su privacidad su carpita realtecho también tenemos ese espacio es como reflejan las imágenes que he colocado ahí para ustedes siguiente aquí tenemos un comedor comunitario hay una mesa ahí servida porque más adelante ustedes verán por qué está la mesa así y más abajito tenemos un un letrero publicitario que está a un kilómetro de nuestro camping donde salen todos los datos y los contactos los servicios que se ofrece ahí tenemos un utensilio de madera nativa hecha por las manos de mi esposo por eso lo coloqué ahí como para chashear un poquito porque esto como le digo es todo familiar la siguiente ahí también seguimos mostrando imágenes del camping como ven están a orillas del río Cochran nuestro camping estamos a cinco minutos del pueblo lo cual es una fortaleza para nosotros porque el visitante llega Cochran y estamos en contacto directo con ellos ahí se puede hacer también actividades a caballo esos paseos son muy agradecidos siempre seguimos mostrando actividades del camping bueno ahí ha llegado un grupo por eso hay carpitas bien juntitas todo eso un grupo de de montaña que nos visitó hay una mirada más amplia del camping así todo se ve como más donde está la orilla del río está todo insertado en la naturaleza está muy poco intervenido por nosotros tratamos de mantener eso porque ahí el turista disfruta como decía la presentante anterior ella le tenía nombrecito a sus árboles nativos nosotros hacemos lo mismo acá acá para nosotros el nire la lenga y así vamos colocando los nombres de los árboles igual también se puede hacer calla al lado esas son actividades que hacen nuestros visitantes que pasa la siguiente Bárbara ahí seguimos viendo la actividad bueno son mis invernaderos donde produzco la hortaliza fresca que el visitante va directamente la ve la elige siente el aroma la cosecha y posteriormente se la prepara que eso es una experiencia única que nosotros ofrecemos como familia y también nuestras papas nativas de acá parte de nuestra ganadería hay una cabrita ahí que ellas son todo eso el visitante las visita en tiempo de aparición si queda algún animalito guacho participa de la alimentación son actividades que se incorporan y esas actividades uno nace viéndolas aprendiéndolas y después poderlas traspasar al visitante tanto nacional como extranjero es un enriquecimiento muy muy grande siguiente ahí también podemos ver una española que adquirió productos muy frescos para seguir avanzando en la carretera austral ella se fue muy feliz cuando un turista toma un tomate en esa imagen es una una alegría inmensa que transmite y uno se siente se siente tan feliz tan satisfecho de haber aprendido aprendido estas labores traspasadas por generaciones donde uno hoy en día puede entregar esa sabiduría esa posibilidad al visitante de que se consuma un producto tan natural que no tiene cero intervención solo crece con agua limpia tierra pura como son las de acá las del váquer arriba ahí se puede ver igual en la parte superior es cuando iniciamos en temporada eso es en agosto acá el clima es muy frío en invierno entonces la actividad si bien es bajo plástico por igual comienza la actividad agrícola en agosto y ahí tengo parte de mi casa la recepción así como bien artesanal porque como les decía anteriormente uno no tiene que aprender cosas nuevas tiene que mostrarle al visitante como es como son nuestras costumbres nuestras tradiciones siguiente Bárbara eso es en invierno si no me equivoco fue ahora en julio estas fotos que ustedes también no tienen más de un año son de la temporada de verano y ahora el invierno son todas fotos nuevas bueno ahí están mis aves la cual después el visitante adquiere los huevos frescos también ofrezco las cazuelas todo es a pedido y es muy solicitado por el visitante cuando uno le dice que tiene la posibilidad de servirse un plato de cazuela de campo un huevito fresco así abajo estoy alimentando mis ovejas que ellas después me dan los corderitos y también es un plato muy típico de campo siguiente Bárbara ahí ahí llegamos bueno ahí está nuestro típico cordero patagón que ofrecemos a la mayoría de los visitantes que llegan acá ellos piden consumir probar el cordero y se dan cuenta que el sabor es diferente será por nuestros pastos por la alimentación el agua pero es diferente en otros sectores con nuestra ensalada ahí tenemos los tomates pepinos lechugas todo eso lo produzco yo con mi familia la zanahoria las papas sopa y pillas hechas por mi marido son exquisitas en grasa de capón se fríen porque la zanahoria campo es frita en grasa de capón grasa animal no usamos aceite y eso también se lo informamos al visitante jamás hemos tenido nada ni una observación ni han solicitado que sean aceite igual el sabor es diferente así que la siguiente bueno ahí tenemos abajo ustedes ven unos huevitos esos huevitos son de pava no son de gallina son huevos de pava de campo los que estén ahí para ver las diferencias siempre vemos como huevos de gallina pero también existe en el campo nosotros trabajamos las gallinas los pavos los gansos los patos y en esta vez son huevitos de pavo mermeladas esas mermeladas son de guindas las cuales igual uno le ofrece al visitante el pancito amasado puede ir acompañado de huevitos de mermelada queso fresco esas labores como que aprendimos del abuelo del padre padre y así va pasando de generación en generación también hay unas uvas esas uvas no son típicas de acá pero las quise colocar hoy porque es como una monería que yo tengo y para saber igual cuando llega la gente mis clientes locales de aquí de Cochrane ellos consumen mucho mis productos y cuando vienen yo les ofrezco que prueben la uva la uva que se produce igual en los invernaderos pero tiene un sabor un sabor de verdad a uva un aroma es diferente a la que llega a los supermercados así que es como mi producto gourmet eso siguiente Bárbara bueno aquí hoy les quiero presentar los lugares que pueden visitar desde el camping los atractivos que tenemos todos estos atractivos que les voy a mostrar a través de las imágenes el visitante la puede hacer a menos de un día en un día es suficiente para visitar la mayoría de estos lugares ahí tenemos nuestro hermoso y bello lago Cochrane que está aproximadamente a 10-15 minutos desde el camping se puede ir en todo tipo de auto caminando en bicicleta y este lago lo compartimos con nuestros hermanos argentinos por el lado argentino el lago Porredón y por el lado chileno el lago Cochrane es el más cercano a nuestro camping siguiente Bárbara aquí tenemos río Cochrane parte del lago Cochrane todo esto es a 10-15 minutos el huemul que está ahí a orillas del río eso es parte del camping el año pasado en la primavera o a verano nos visitó un huemul y es precisamente la foto que sale ahí y hay otra fotito del lago Cochrane siguiente Bárbara ahí tenemos nuestro parque Patagonia sector Tamango que igual puede tiene un acceso hasta la recepción en vehículos de todo tipo puede ser caminando en bicicleta y hay varios senderos o rutas por dos horas por cuatro horas donde usted puede ver huemules un guanaco tenemos abajo y captar esas impresionantes imágenes porque uno aunque vive aquí a mí siempre me encantan y qué más al visitante que viene desde lejos ¿qué pasa en la siguiente? ahí tenemos nuestro río Báquer para hoy estoy aquí hablando las actividades que se pueden hacer en el río Báquer son muchas ahí mostramos balsa rafting pero se puede pescar hacer calla hay múltiples actividades hay personas que ofrecen cabalgatas a orillas del río Báquer hay caballos hay muchos servicios en lo que es a la ribera del río del río Báquer para todo tipo de visitantes desde el camping hasta los lodge también en la parte superior es en la confluencia del Báquer con el Chacabuco la intervención del río Chacabuco como es río de cordillera hace que el color cambie pero son sus afluentes del Báquer ¿qué pasa en la siguiente? acá tenemos nuestro inigualable Glacial Cayuqueo este glacial está a 40 minutos del camping tiene un un mirador muy bonito donde se puede llegar con todo tipo de vehículo igual a auto en bicicleta en motorhome y es un lugar maravilloso también hay dos empresas locales que ofrecen servicio náutico y después caminata sobre el hielo así es algo muy recomendable lo hacen muchos nuestros visitantes la siguiente ese es nuestro monte San Lorenzo el Glacial Cayuqueo es parte del monte San Lorenzo a esta imagen muestra la otra cara la otra parte del San Lorenzo y por el lado por el lado sur se encuentra el Glacial Cayuqueo igual es una es una imagen que pueden capturar a poco tiempo del camping bueno acá estas son las imágenes de los atractivos un poco más distantes pero todas en relación con el río vaquer tenemos el corte San Carlos que está ahí precisamente salgo yo visitando el corte San Carlos es un lugar maravilloso que cuenta mucho nuestra cultura de cómo se pobló acá Cochran cómo se sacaban los productos se hacían por ese corte cuando no existía la carretera austral así que es un atractivo que tienen que visitar las personas que vienen acá sobre todo uno poderles contar la historia de por qué existe ese corte también al lado tenemos a Caleta Tortel nuestros vecinos igual están a dos horas dos horas y media de Cochrane le abren en horas los tiempos más que en kilómetros porque acá 100 kilómetros no se pueden hacer en una hora o en 40 minutos porque nuestra carretera es muy geográficamente así como complicada con vueltas curvas angostas además el paisaje en sí lo atrapa uno entonces se baja una fotito avanza un poco otra fotito y entonces un aproximado en horas son dos horas dos horas y media desde desde Cochrane desde Tortela ahí se puede visitar la isla de los muertos que hay también empresas locales que ofrecen esos servicios también tenemos nuestro glacial Jorge Mon que igual desde desde Tortela hacen servicios hay dos o tres chiquillos que hacen los servicios náuticos para el recorrido a esos atractivos la siguiente Bárbara bueno aquí le quise mostrar un poquito las actividades culturales no están todas pero sí las que más nos gustan o las más visitadas tenemos en la parte superior arriba ese es un encuentro costumbrista que el encuentro costumbrista en Cochrane es uno de los encuentros más antiguos que se hacen acá en nivel regional y en la parte superior abajo tenemos el día de la oveja acá se celebra el día de la oveja ya hace seis siete años atrás en ese día todos los visitantes que van a la actividad encuentran platos típicos todo relacionado con la carne de 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 oveja y también se encuentra artesanía en base a lana de oveja y pueden ver un pequeño desfile entre nuestros mismos socios de la organización o vecinos del lugar gente de la comunidad mostrando las las prendas o los artículos que pueden adquirir y que son confeccionados por nosotros mismas en tiempo invierno porque si bien el turismo lo incorporamos pero la temporada de turismo acá comienza en octubre noviembre y en fin de febrero o marzo ya no hay actividad turística así que ahí empezamos a trabajar la lana las actividades a cuidar a los animales son otros entonces uno se prepara para estos encuentros costumbristas tener productos para nuestro visitante se curte el cuero cordero cuero de oveja y se expone y se tiene ahí como producto para que adquiere al turista la siguiente Bárbara bueno aquí hay un folletito de mi camping donde están los contactos en las páginas donde ustedes pueden visitar y ver más cosas más fotos siempre estoy subiendo ahí mantengo eso bien actualizado y quedan todos cordialmente invitados para cuando puedan viajar y venir a visitarme los invito a que visiten Campinagua Sol visiten emprendimientos rurales donde van a encontrar todos los productos las exquisiteces las maravillosas imágenes que vieron pero en forma natural directa eso muchas gracias agradecemos a Yolette por compartirnos su experiencia y por mostrar las maravillas de la Patagonia chilena específicamente en Cochrane que es la tierra de pioneros puede conocerla así que puedo decir que es maravillosa es súper lindo su gente sí también conocía como provincia de los glaciales turísticamente también para continuar hemos escuchado interesantes exposiciones que nos permiten conocer más sobre el empoderamiento de la mujer en el turismo rural y para algunos puede haber surgido dudas que esperamos que nuestras expositoras puedan responder es por esto que a continuación Marfilda Sandoval jefa de carrera de ingeniería en gestión turística moderará las preguntas que han dejado en el chat dirigidas a nuestras expositoras la escuchamos profesora Marfi bueno indicarles de que el profesor Cantillana lamentablemente tuvo problemas tecnológicos parece que hoy día la tecnología no está muy de la mano nuestra pero hemos escuchado las excelentes exposiciones señora Yolet usted nos ha trasladado en el tiempo nosotros como universidad tecnológica metropolitana estuvimos trabajando en la en la provincia Capitán Pratt estuvimos ahí en Tortell trabajando durante dos años con Villa O'Higgins con la comuna de O'Higgins y con Tortell así es que no sabe cuánto sentido y todo esto que usted nos ha transmitido hemos tenido el gusto de poder compartirlo de poder vivirlo así como también hemos tenido la posibilidad con nuestros estudiantes que han ido a hacer prácticas justamente al Parque Patagonia sector Tamango ahí hemos tenido durante varios ya como cuatro años en que han estado y llegan encantados del sur y sobre todo de esa zona así es que a nosotros no nos tiene que venir a contar nosotros ya conocemos y sabemos de lo que está hablando así es que bueno en esa línea también por supuesto interesante la experiencia que nos ha comentado Daniela de cómo esta mujer lucha de cómo esta mujer rural lucha por salir adelante con una idea con muchas ganas y bueno ahí se van articulando yo me imagino que muchas de las que están hoy día se han sentido representadas por estas presentaciones que han hecho tanto la señora Yolet Daniela como María por lo tanto ahora vamos a dar paso como dijo Macarena a las preguntas que nos tienen nuestra audiencia quienes hoy día nos acompañan primero vamos a partir en el mismo orden en que fueron haciendo las exposiciones la señora María consulta ¿han recibido apoyo de universidades y estudiantes para sus emprendimientos o no no sabían no tenían información respecto a que este vínculo se podía generar? Hola buenas mire nosotros como empresa hemos recibido personas que vienen a hacer prácticas desde el extranjero desde Alemania ya hemos tenido en varias oportunidades dos o tres personas haciendo prácticas en vacaciones perfecto y su experiencia en términos digamos de las expectativas que tenían con respecto a estas prácticas las prácticas siempre han sido buenas han sido enriquecedoras para ambas partes porque ellos se llevan una parte cultural nuestra y también nos apoyan en el tema de difusión con el tema de la traducción en Alemania perfecto perfecto o sea ahí hay un mercado que sin duda se conectan ellos y por supuesto que es una riqueza y también una oportunidad para ustedes que después esas personas vayan a promover estos destinos y en el caso Daniela de ustedes que están ahí en Valdivia que tienen casas de estudio la carrera de turismo que la tiene la Universidad Austral han tenido la posibilidad de poder generar estos vínculos de trabajo con la Universidad Austral ha sido un poco más difícil un poco más lejano tal vez pero sí también hemos trabajado algunos proyectos yo lidero en mi comuna la comuna de San José de la Mariquina la Cámara de Comercio y Turismo y anteriormente a esto nosotros teníamos una agrupación de turismo en la cual sí hemos trabajado con ellos hemos desarrollado proyectos comunitarios también y ahora último hemos sido convocados también algunos seminarios y algunas cosas que la Universidad ha desarrollado y como microempresario no solamente del área de turismo la Universidad Santo Tomás que bueno ellos hace muy poquito tienen la carrera de turismo pero anteriormente como microempresario sí desarrollaban diplomados como el que mostré en la imagen que eran específicos para emprendedores lo cual nos servía muchísimo para crecer y para innovar también sin duda sin duda muchas gracias Daniela señora Yolet y ustedes han tenido la posibilidad de trabajar con estudiantes interesante porque bueno las exposiciones que hemos tenido nosotros partimos con el rol de los estudiantes en lo que es el turismo rural y que bueno que se hace este vínculo también en las otras presentaciones en las otras charlas que hemos tenido también hemos hablado de diferentes en diferentes aspectos como por ejemplo este rescate o esta preservación de lo que es este patrimonio rural entonces donde los jóvenes son los que tienen que impregnarse de estas temáticas y basta con que tengan una experiencia en estos espacios rurales para que ellos se encanten y quieran seguir en estos espacios entonces creo que también va por esa parte por esa línea estas consultas que ellos están haciendo con el fin de ver algunas oportunidades entonces señora Yolette usted ha tenido alguna experiencia de trabajo con estudiantes sí mire con estudiantes así en sí chilenos de una universidad no pero sí yo recibo voluntarios chicos voluntarios por la temporada que ellos vienen están conmigo me ayudan con las labores y a cambio de eso tienen su estadía en el camping en la casa con nosotros y ellos participan de toda la labor que hacemos nosotros y con ellos sí trabajo con muchísimo porque siempre en mi página del camping estoy colocando las opciones de las personas que se interesen a venir como voluntarios y con ellos sí trabajo mucho tengo muy buena recepción con los chiquillos y se van felices por otra parte sí trabajo con alumnos de una escuela que es una escuela norteamericana y que hace como un tipo de intercambio también con ellos todas las temporadas excepto este año que todos sabemos el motivo pero sí con ellos llevo trabajando 11 años recibiendo estudiantes extranjeros de todo de todo el mundo incluso una vez tuve un alumno de Bangladesh que fue muy interesante entonces como uno viajar por el mundo pero sin moverse porque capta culturas diferentes aprende mucho y enseña mucho y ese tipo de experiencia sí nosotros tenemos acá en nuestro agroturismo que hacen perfecto muchas gracias otra consulta que tenemos por acá se las hago también de forma transversal porque siento de que es bastante importante y que se conecta con el tema que hemos visto hoy día y que tiene que ver con qué hace diferente a una empresa de turismo liderada por mujeres partimos en el mismo orden o con María primero que nos comente si ella siente que dentro de liderar una empresa de turismo hay alguna diferencia entre que lo haga una mujer yo creo que podríamos tener los mismos resultados solamente que tenemos diferentes temáticas y hacemos las cosas mucho más ordenaditas somos más minuciosas en ciertas cosas somos más detallistas esas cosas hacen resaltar varias cositas que son importantes para un cliente en este caso viéndolo desde un punto empresarial si yo le hago un seguimiento una pre-venta una venta y una post-venta y después sigo escribiéndole por ejemplo en este caso de pandemia yo lo he escrito a muchos de mis clientes para saber cómo están en qué condiciones se encuentra su familia esos detalles tan pequeños son los que marcan la diferencia sin duda María por supuesto que sí señora Yolet y usted qué es lo que opina al respecto sí yo coincido con mi colega en la mayoría de lo que ella dice uno uno siempre entrega más esa calidad humana eso más de piel el sentimiento el calorcito de hogar el cariño familiar y eso el visitante el turista lo siente lo agradece y hace que uno no corte laxos vínculos con ellos como decía ella uno sigue en contacto colocando un whatsapp un correíto la misma página que uno tiene de publicidad del camping siempre ellos están ahí como amigos y colocando vistos buenos queriendo volver y eso uno como mujer como madre le nace lo transmite y eso el turista se va con ese cariño se va con esos aspectos y uno nunca olvida un turista feliz vuelve así que eso yo creo que las mujeres tenemos ese don de dar ese calorcito ese calorcito humano Daniela muchas gracias señora Yolette Daniela comparte hay algo más que aportar en lo que han respondido la señora Yolette y María no comparto totalmente con ella yo creo que desde el punto de vista empresarial no creo que haya mayor diferencia pero en los detalles está la diferencia nosotros como mujeres como dice la señora Yolette tratamos de o sea somos un poco más más carismáticas en ese sentido tratamos de no sé si hay algo que nosotros no tenemos y el cliente lo pide vemos cómo tratar de hacerlo aunque eso implique más trabajo no importa lo importante es ver que nuestros clientes se vayan felices yo creo que eso es lo que marca la diferencia también entre cómo es el turismo rural o los pequeños emprendimientos versus una empresa más grande o sea tú compras un servicio empaquetado pero en el caso de nosotros no es así o sea nosotros estamos mucho más abiertos a poder complacer al cliente y tomar decisiones en el minuto o sea tratar de que de que este cliente se vaya feliz y que vuelva y que ojalá nos siga recomendando pero no creo desde el punto de vista administrativo no veo mayor diferencia gracias Daniela sin duda el turismo es la cultura de los detalles y eso es lo que lo hace diferente las cosas no tenemos una segunda oportunidad en turismo en la prestación de servicios como para mejorar en lo que nos equivocamos y eso tenemos que tenerlo muy presente bueno voy a hacer la última pregunta porque igual ya me imagino que el mate espera ¿no es cierto señora Yolet? así es que como última pregunta y también transversal ¿cuál ha sido el principal obstáculo que les ha tocado a ustedes enfrentar como mujeres desarrollando emprendimientos rurales? y este ahora parto por Daniela bueno principalmente lo que más me costó en un principio y como dije en la presentación yo partí muy chica y la verdad es que al ser joven y el ser mujer como que nadie creía en en mí o sea era como ya se está partiendo con un emprendimiento pero seguro que le va a durar dos meses el entusiasmo y después no va a volver más entonces me costó mucho el que crean en uno y en el conseguir financiamiento para poder seguir creciendo porque yo creo que a todos los emprendedores nos pasa que tenemos millones de ideas pero poca plata entonces como de repente nos angustia un poco el no tener los recursos para crecer a la velocidad que nosotros quisiéramos para poder competir en este mercado que es tan difícil principalmente creo que es eso muchas gracias Daniela señora Yolette ¿qué es lo que a usted le ha significado o a lo mejor ha sido algo favorable? No, para mí como mujer o como familia o mujer de campo para nosotros una de las mayores brechas o dificultades es el aislamiento el estar muy lejos de todo acá en la Patagonia en el bar que los costos son muy elevados de todo tipo el producto y eso hace que uno avance más lento caiga en frustraciones pero el apoyo a la familia es fundamental y eso uno no lo compra lo tiene entonces esa es una de las cosas favorables o de las ventajas que uno tiene lo otro el apoyo de INDAP para mí y mi familia ha sido fundamental a mí la única herramienta que he tenido de apoyo ha sido de a través de INDAP todo lo que yo mostré ahí estaba la mano de INDAP apoyándome acá todas las mujeres de campo el si usamos existe CORFA existe CERPOTE como escuchaba Daniela que habla yo no me he podido ganar ninguno de esos concursos y ahí siento siento un poco de no sé nostalgia el no haber podido tener una preparación así como una profesión porque si bien las herramientas yo sé que están que existen pero no tengo los conocimientos para elaborar un proyecto y tampoco hay una persona así donde uno pueda tocar la puerta y decirle oye me puede ayudar no, no es así para nosotros acá en la zona no es así entonces quien realmente tocamos la puerta y nos da la mano es INDAP porque en INDAP en Turismo Rural hay una consultora nos apoyan a elaborar proyectos porque eso para nosotros es una de las mayores debilidades y eso es como lo difícil de ser mujer emprender ya sea en turismo en lo que sea cuando están las herramientas del Estado pero son inalcanzables para uno cuando no tiene una preparación como dije y falta ahí falta la educación esas son como las brechas difíciles que tenemos hablo por mí y por muchas otras más porque yo acá conozco a todas las mujeres del VAC que trabajamos en emprendimiento y esos son nuestros mayores obstáculos y simplemente nos quedamos sin ese apoyo sin ese acceso a esa herramienta y poder usarla que de verdad sería para nosotros algo espectacular y nos ayudaría a fortalecer más nuestro emprendimiento Muchas gracias señora Yolet y María ¿qué nos puede decir al respecto? Bueno yo podría decir que desde cuando uno va a la oficina del servicio puesto interno a hacer las consultas a ver los códigos para comenzar un buen trabajo porque uno debiese comenzar correctamente y con los permisos correspondientes siempre ahí está el desconocimiento que cuáles son los códigos que te atienden mal porque pasa y bueno esa ha sido una de las brechas importantes creo yo cuando comencé porque yo igual comencé muy pequeña y creo que la otra también es porque yo tengo un tour operador y siempre en las reuniones hay puros hombres siempre son los hombres los que están ahí viendo vehículos que acá que allá y yo una mujer joven ahí igual es como bien difícil de hecho a mí en todos estos años de experiencia he trabajado en muchas empresas cuando era más chica de hecho tuve que hacerlo para también poder surgir porque igual hay que juntar dinero los recursos para comprar vehículos etcétera ahí uno se da cuenta que igual esa brecha ese machismo no se puede bajar con nada pero igual uno sale adelante creo que el conocimiento el aprender es uno de los mejores éxitos nuestra empresa por lo menos no es una empresa grande vende pero tampoco muevo mucha gente a mí me gusta siempre tener calidad de servicio no cantidad de servicio eso muchas gracias muchas gracias María bueno ahí señora Yolet por lo mismo creo que es importante este vínculo y este trabajo que pueden hacer ustedes por las universidades en las cuales hoy día la mayoría de las casas de estudio están trabajando justamente con metodologías como aprendizaje más servicio por ejemplo tuvimos una presentación que nos hizo la universidad San Sebastián del trabajo que están desarrollando en el sur nosotros como universidad tecnológica metropolitana trabajamos también en los territorios nuestro enfoque del programa de competitividad turística apunta hacia allá y a través de eso fue que llegamos a trabajar a Patagonia en la provincia de Capitán Prat así es que existen esos vínculos y es importante que los conozcan así como también quienes tenemos hoy día conectados las casas de estudio las universidades son pueden ser un muy buen aliado para que puedan materializar aquellas ideas que a lo mejor no han podido por diversos motivos bueno la verdad es que podríamos estar hablando mucho mucho de acá pero estamos llegando al final agradecer a todos los expositores y en especial hoy día por supuesto a la señora Yolette a Daniela a María que nos han compartido sus experiencias que sin duda para muchos de los que hoy día estuvimos presentes nos reconforta de ver esos paisajes de Patagonia de ver a Daniela con ese empuje que ella partió mostrando un terreno que hoy día me imagino lo orgullosa que se debe sentir ella su familia de todo lo que ha construido y de todos los sueños que me imagino que debe tener en el caso de María haciendo ella con todo me imagino que durante este trayecto este camino que ha tenido que recorrer ha sentido muchas veces esas ganas de decir hasta aquí no más llego pero eso se le pasa al par de horas o a lo mejor ni siquiera eso porque uno cuando tiene ideas fijas lucha por ellas lucha por sus ideales y el mundo rural no es fácil hay inviernos largos que cuesta a veces uno pensar de que va a llegar la primavera y va a llegar el verano y nuevamente vamos a llenarnos de visitantes a lo mejor entonces eso a veces ayuda escuché a Daniela el trabajo que ustedes tienen que hacer como mujeres es unirse la unión hace la fuerza si ustedes logran unirse va a ser todo más fácil en esos momentos difíciles van a encontrar a alguien que les va a escuchar y les va a decir yo ya viví eso y mira esta fue la solución que yo encontré a lo mejor no va a ser la misma la que va a seguir pero por lo menos uno cuando siente que hay personas que ya recorrieron ese camino y que las ve que han salido adelante ese es un aliciente así es que qué pena yo la verdad es que cuando nos juntamos con Karine Edward la encargada de turismo rural de INDAP quien me consta de cómo ama lo que hace a Saúl Pérez que ahí están ellos siempre muy unidos trabajando que realmente les hace mucho sentido esto que que día a día que cuando Karine dice estuve recorriendo al sur fui a ver a mis usuarios fui a ver a mi gente qué lindo ella se siente parte y parte importante y cuando yo plantí esta idea que ojo nace de los estudiantes esta no fue idea mía nace de los estudiantes y es por eso que ellos fueron los protagonistas de estas cuatro este ciclo de cuatro charlas que nosotros logramos realizar y cuando llamé a Karine para decirle que los estudiantes de la Universidad Tecnológica Metropolitana tenían esta idea ella de inmediato la acogió y dijo vamos a sumar subsecretaría de turismo y ahí llegó Carolina Carolina Casals y dijo aquí estoy presente Cernatur también Claudio Loder aquí estoy presente y ellos fueron los que sumamos y el programa de competitividad turístico liderado por Macarena Vallejo como coordinadora y con todo este equipo de alumnos en práctica y de estudiantes de la carrera de ingeniería y gestión turística dimos vida a esto de lo cual tenemos mucho orgullo lamento mucho que Juan Carlos Cantillana no esté en este cierre porque él también fue muy importante en este proceso fue el que nos acompañó cada una de las charlas si todavía está nuestro vicerector de transferencia tecnológica como dijo Juan Carlos también darle las gracias porque tú todavía estoy vicerector muchas gracias por estar con nosotros cada vez que a la mafia se le ocurran locuras muchas gracias a nuestro rector que él también desde su formación ingeniero agrónomo él siempre cuando le hablamos de turismo rural se siente muy conectado así es que por eso nos damos ciertas licencias de poder meternos porque sabemos de que aquí vamos a encontrar tierra fértil así es que no me quiero extender más si hay alguien que ha quedado que no lo he nombrado créanme de que fue un ciclo de charlas que personalmente aprendí mucho más y me siento más ignorante todavía porque cada uno trajo desde su perspectiva desde su sentimiento porque el campo eso es lo que tiene personas con un sentimiento que lo transmiten y que uno se siente abrazada cada vez que llega a estos espacios y que lo vamos a necesitar mucho después de lo que estamos viviendo así es que aquí hay una tremenda oportunidad yo solamente agradecer nos encontraremos en una nueva a lo mejor en un nuevo ciclo de charlas decirle que todos estos estas charlas quedaron grabadas que están en el sitio acá en el chat ustedes desde mañana podrán encontrar incluso ya esta presentación porque las otras ya están todas levantadas ahí tenemos un tremendo apoyo de la vicerrectoría del área de difusión de vicerrectoría de vinculación con el medio quienes han sido al día siguiente ya está el video para que lo puedan ver y lo puedan compartir con aquellas personas que por diversos motivos no pudieron estar presentes así es que agradecer vicerrector gracias por estar hasta esta hora sed de todo lo que tiene que ser así es que muchas gracias gracias Macarena gracias por todo el esfuerzo y a cada uno de los alumnos en práctica que se me puede escapar alguno así es que por eso mejor no los nombro pero sé que estuvieron ahí detrás de esto y ojalá que con esto sembremos nuevas semillas en nuestros estudiantes porque ellos son nuestra razón por la cual nosotros hacemos todo esto y que por supuesto por todos ustedes que hoy día todavía nos están acompañando muchas gracias no sé si Karin está por ahí a lo mejor estoy pero no puedo tengo el video bloqueado pero mandarles un abrazo enorme a todos que linda idea que se unan todas las mujeres del turismo rural aprovecho de invitarlos a la comunidad virtual puede ser un buen espacio para que sembremos esa semilla de y empezar a unirse como mujeres del turismo rural miren aquí dicen mafi saludo desde guatemala que lindo muchas gracias tuvimos a guatemala presente estuvimos a méxico por acá tenemos cuba oye un millón de gracias de verdad este fue un encuentro latinoamericano en que pudimos mostrar muchos de nuestros atractivos muchos de nuestros lugares a latinoamérica también tuvimos las experiencias de latinoamérica hasta aquí llego porque si no aquí podrían estar muchas horas más un abrazo grande espero verles pronto y muchas gracias por todo chao a todos muchas gracias gracias muchas gracias gracias